Si, aquí estamos nada más y nada menos que con Felipe, pero bueno, Felipe, bienvenido a Caracas nuevamente, tu casa. ¿Qué tal te has sentido en estos días que estabas en promoción? Gracias, mi hermano. Han sido días maravillosos, días muy productivos. El de siempre es nuestro último año, ya una realidad internacional. Estamos nominados al Grammy, todos los medios han sido muy receptivos, así que un gran saludo a todos aquellos que están conectados con nosotros aquí en Alianza Vallecolid. Claro que sí, Felipe. Y hablaste del Grammy. ¿Cómo te sientes? ¿Sabes que cada productor que tú sacas es nominada un gran negocio? Ojalá todas, ojalá todas salieran nominadas. Es un orgullo, es un honor. Creo que hacemos música para perseguir la excelencia en nuestro producto. Así que que la academia haya tenido que considerar una vez más la nominación es un gran otomio. Claro que sí. Felipe, ¿tú de esta gira hacia dónde vamos a ir a Colombia? Sí. Estaremos en shows en los Llanos Orientales, por el acerca de Villavicencio. Estaremos también en shows en Hidalgo, en Bogotá. Bueno, vamos a tener varias cosas. De hecho, el territorio venezolano tiene por lo menos una decena de presentaciones de aquí a finalizar diciembre. Y estaremos también en nuestra tercera gira en los Estados Unidos casi todo el mes. Sabemos que estamos curados de hacer algo así imprevisto, que nos hagan la pauta, pero agradecemos que compartieron algunas palabras. Y un saludo a todos los que visitan Alianza Vallecolid. Gracias a ustedes, hermanos, por el espacio, por la oportunidad. Alianza Vallecolid, a esa gran familia, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos han acompañado y que han hecho parte también de esta gira. Un abrazo gigante para todos. Recuerden, vayan a mi canal de YouTube, escuchen el de siempre, es un álbum que está buenísimo, porque hablando de Alianza Vallecolid, esto es un álbum muy profundo. Les recomiendo a Vivi Coleando para ustedes, Vivito y Coleando. Un abrazo. Pasarán los días, gozarás tus años, y se irá el dolor al recordar que te hice daño, volará el momento en que juras de ser más fuerte pa' olvidarme. Y te verán reír, y habrá cambiado todo, nuevos amores ya vendrán, pero presiento que jamás, a pesar de todo tú, hay jamás vas a olvidarme, ni lo que los dos vivimos, que te atrapa el desespero. Y tu silencio en soledad, que tu amor bonito sí, siente que me pertenece, sigue viviendo y coleando, que la rumba ya te trago, y todo el flow está de más.